Mediturco, explícanos esto, Gabrán. Esto es una caldera, abajo hay un mechero, el agua se calienta, llega al estado de hervor y el vapor impulsa un émbolo que viene a ser como el pistón de un automotor y que se produce en el movimiento de las ruedas, que pueden mover un generador de energía eléctrica, una turbina, lo que ustedes quieran para generar corriente o hacer un trabajo determinado. Esta fue la revolución industrial, acá empieza el cambio del trabajo manual al cambio automatizado con las costureras que trabajaban a pedal, cuando se inauguró esto, ponían una caldera fuera del edificio con una enorme barra que transmitía el movimiento a cada una de las máquinas que operaban las obreras. ¡Qué maravilloso! ¡Feliz Turco!